Seguir siguiendo al corazón Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucen tantos atajos Es que ven tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provocan tantos fracasos Me provee que no me explico como canto toda vida Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Tantos festejos recité Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas trasmuadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas escriben tantas traiciones Me cumple Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos, con mil abrazos me cuidé Con mil amores, con mil amores Me mueré, juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no Por esos días por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta, doy mi vida Por esos días por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta, doy mi vida Y en estas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte Mis plegarias y algo pasa Pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta, doy mi vida Doy mi vida Doy mi vida